Estos siete jóvenes que ustedes ven aquí hoy en Universo Increíble pertenecían a ocupaciones corales en Cuba pero decidieron cambiar su rumbo y viven en los Estados Unidos. ¿Cómo están? Bien. Bueno, vamos a hablar, al menos empezar aquí con la chica. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Ileana. ¿Qué pasó? ¿Te cambiaste? ¿Te permutaste? ¿Cómo hiciste? Bueno, en mi caso yo trabajaba en un coro y vinimos aquí a trabajar yo vine desde el 28 de octubre hice una gira por varios estados de Estados Unidos y bueno, vine aquí a Miami el 4 de noviembre y bueno, tomé la decisión de no regresar a Cuba. ¿Y el caso tuyo es igual? Sí, igual. Mi nombre es Mónica y nada, vinimos igual en una gira de un coro y decidimos igual no regresar. Y bueno, parece que la historia se repite aquí, ¿no? Sí, la historia se repite. Mi nombre es Iana y vinimos de gira en un coro y decidimos no regresar. Ok, le propongo ahora que me digan los nombres nada más. Ah, bueno, mi nombre es José O'Neal. Ok. ¿Y de qué barco eres? Bueno, yo soy de La Habana, pero en verdad soy de Guanajay. Ok, Guanajay. Y mi nombre es Yamiel y soy de La Habana y se me fue el avión. Ok. Mi nombre es Juan Carlos y soy de La Habana, del Vedado. Michelle, soy del Autón. ¿Y qué van a hacer ahora entonces? ¿Qué han pensado hacer? ¿Quién habla? Bueno, bueno, está bien. Nada, pensamos seguir juntos y pensamos organizarnos mejor de lo que estamos, creo yo, y cantar música, que es lo que nos encanta, nos gusta mucho cantar juntos. Lo hemos venido haciendo durante algunos años, ya nos conocemos todos muy bien, todos somos muy amigos y nada, lo que queremos es seguir montando muy buen repertorio, las cosas que nos gustan, cosas que le gusten al público, que creo que es lo más importante, ¿no? ¿Qué tipo de coro eres de ustedes? Y nosotros somos un conjunto vocal, realmente, es decir, por el formato. La cantidad de integrantes no es un coro, probablemente, sino más bien un conjunto vocal y vamos a, como dijo Juan Carlos, vamos a dedicarnos a trabajar obras más bien para el repertorio de conjuntos vocales. Y a ver qué sucede. ¿Y me pueden cantar algo del repertorio? Un momentico ahí, ahora. Sí. No lo piensen mucho, esto es improvisado. Afinación. Manicero llegó, Manicero llegó, Manicero llegó, Manicero llegó, Manicero llegó, Manicero llegó, Si te quieres por el pico divertir, Con ese buco coruchito de Maní, Manicero llegó, Caserita, No te acuestas a dormir, Sí o no. Muy bueno, Muy bueno, No hay gente que aplauda, pero, Algo que me quieras decir, que no le ha descontado todavía a la gente de los primeros días, cuando ya hiciste la decisión, tomaste la decisión. Te digo que fue bien difícil, pero fue súper rápido. De pronto, ya estaba decidida totalmente a comenzar otra vida. Y pensé siempre en avanzar cantando y haciendo música. ¿Y a ti cómo te fue ahí? A mí súper bien. Bueno, yo en verdad la había decidido desde Cuba. Hablé con mis padres, con mi hermana, y bueno, dije, voy a luchar, y tratar de hacerlo lo mejor de mí. Tratar de darlo aquí, porque sé que puede haber esperanza, ¿entiendes? ¿Otra perspectiva? Porque la situación es que, cuéntame, ¿qué quiere hablar de esto? A ver, yo pienso que para todos fue igual de difícil, ¿no? Siempre quedarse en un país que tú no conoces cuáles son las reglas, cómo se vive, no formas parte de esa comunidad, es difícil. Pero pienso que todos, al final, las casualidades se unieron todas e hicieron posible que nosotros podamos tener esperanzas de trabajar juntos, quizás, hacer nueva música, otros proyectos, quizás, que no habíamos ni pensado hacer. Y bueno, al final, la música es lo que te motiva a seguir en la vida, a seguir haciendo cosas nuevas y dejar un poquito de lado la tristeza de ahora, de lo nuevo y lo desconocido. Sí, la nostalgia está terrible, ¿eh? Sí, se extraña mucho, se extraña mucho, yo extraño mucho a mi mamá, mi papá, es duro, pero bueno, es un cambio de vida, es un paso hacia adelante por un nuevo futuro. ¿Y tú estabas listo para el desafío? Sí, en mi caso fue menos complicado que ella, porque yo tengo casi toda mi familia aquí, mi papá, mi mamá, mi hermano, así que, yo lo que extraño es a mi país y eso, pero me siento bien, porque tengo toda mi familia esperándome aquí. ¿Y ya empezaron a engordar? No, 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 más o menos, pero nos hemos mantenido. ¿Por qué? ¿Qué están comiendo? Estamos comiendo muy rico, bastante, variedad, mucha variedad. Hay que cuidarse, hay que cuidarse, es importante cuidarse, mantener una buena dieta, hacer ejercicio. Pero es como yo digo, que desde que llegamos a este país, siempre en 24, porque sabe que en Cuba, en Cuba siempre esperamos el 24 de diciembre para comer bien, Y aquí todos los días se come muy bien. Y aquí hay una frase que siempre dicen a los cubanos cuando llegan, cuando llegamos, que dicen, en Cuba, pasamos trabajo con la comida, y aquí hay que hacer dieta. Sí. Hay un conflicto eterno con la comida. Sí. Y entonces, a ver, aquí que me quiere decir algún otro detalle. Bueno, no sé, pienso que todo, creo que todo. ¿Tiene alguna novia por allá? No, bueno, en realidad la novia y la esposa la traje conmigo, que es ella, que está aquí. Somos esposos, Hace ya casi cinco años. Y entonces. O sea que, fue una decisión que tomamos los dos y creo que el sentir de todos es más o menos el mismo. De que todos tomamos la decisión para prosperar, para desarrollarnos y para, esperando cosas muy buenas que nos pasen en este país. Y creo que, que pudieran, podemos lograrlo, lograrlo. Creo que sí. Bueno, entonces, algo para despedir porque ya, ya tenemos que marcharnos. Bueno. Algo que quieren enviar a las familias, a los amigos. Bueno, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a toda mi familia en general, muchos besos, que los quiero mucho, que siempre los voy a extrañar y siempre van a estar en mi corazón, pero que yo sé que pronto nos vamos a ver. Igual, igual, igual a mami y papi, un beso muy grande, los quiero, los extraño, pronto nos veremos. Pues nada, lo mismo, saludos a todos los cubanos y besos. Bueno, besos para todos los míos mucho y a todas las personas que quiero también. Y de repente, a todo el mundo, que les vaya bien, ¿no? Sí, les deseo, no sé, todas esas cosas que se desean. Igual yo, no extraño mucho, no tengo mucho conflicto, no sé, yo de repente salí y salí y listo. Y esa es la historia. Bueno, está bien, no, les deseo lo mejor a todos, a todos los que nos, a todos los que nos quieren bien, a la familia, amistades, a todos, a todos, de verdad, a lo mejor. Bueno, un saludo para todos mis tíos, amigos del barrio, los que quedan, los que quedan allá. los que quedan. Cuando llegan a internet, ya podrán ver el video. Los pocos que quedan allá. Sí. Bueno. Y bueno, listo. Chao.